Con varios retos, entre ellos calificar nuevamente un mundial, es como buscar a cerrar el año la nadadora de San Andrés Tuxtla, Alexa Villa. Villa, quien es medallista por Veracruz en la Olimpiada Nacional, ha tenido que aumentar su entrenamiento para buscar logros a corto plazo. Nos estamos preparando para la Olimpiada Nacional y ahorita estamos en competencias de paso para ver cómo vamos los tiempos y todo eso. Desde el 2015 que fue que también pasé al Mundial Junior en Singapur y es cada dos años, entonces otra vez quiero volver a pasar a otro Mundial. Si pude pasar de cuando tenía 14 años, ¿por qué no voy a pasar de los 16 años? Sí, ahorita estamos entrando a las 4 y media de la mañana en otras albercas, porque la instalación que nosotros tenemos no es una de las mejores y hoy el lago está verde o está muy fría, entonces como que la alberca también ahorita en esa temporada es donde nos afecta mucho. Alexa Villa representó a México ya Veracruz en el 2015 en el Mundial Juvenil de Natación en Singapur. Para más deportes, Paola Ríos. ¡Gracias!